Lloré tiene nuevo alcalde. El señor Dursat renunció y el señor Ruber durante unos días será el alcalde. ¿Es por motivos laborales, como dicen ellos, o es un tema de marketing político? Para Ciutadans está claro que querían hacerse la foto. Montaron una gala al más estilo puro Hollywood con entrega de estatuilla incluida para que el señor Ruber pueda ir a las elecciones como alcalde y intentar mantenerse los de siempre cuatro años más. Nos habéis preguntado, ¿y ahora qué? ¿Esta gente cobra lo mismo? ¿Cobrará el señor Ruber lo mismo del primer teniente de alcalde que de alcalde? Y el señor Dursat, que dice que no tiene tiempo y por eso deja el cargo, ¿no cobrará nada, como dice Nova Radio Lloré, o según nuestros cálculos se llevará 2.500 euros a casa por cada uno de estos meses? Exigiremos respuestas en el siguiente pleno y en breve os lo diremos.